Hay unas palabras clave que significan quién sabe Churi Churi Pumplice, Churi Churi Pumplice Por eso como respuesta la gran solución es esta Siempre responde Churi Churi Pumplice Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Churi Churi Pumplice Existe ya mucha gente que te dice solamente Churi Churi Pumplice, Churi Churi Pumplice Muchos en un discurso ya tienen este recurso Tan solo dicen Churi Churi Pumplice Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Churi Churi Pumplice